El sabor de este tema que nos planteas en la mañana de hoy, justamente estamos en medio de esta crisis que nos ataca a todos por igual, bueno, no a todos por igual, porque definitivamente no es lo mismo estar en un país en guerra como lo es en estos momentos Ucrania que estar fuera, pero que de alguna manera toda esta situación pues nos absorbe y nos quita energías y nos hace sentir mal. Yo incluso leía a Rita ayer, una amiga que estaba escribiendo algo en Instagram y decía, no sé si publicar, comentaba ella, no sé si publicar una foto de lo bien que me siento, porque de alguna manera creo que ofendo a quienes están pasando un mal momento. Y es que de alguna manera todos estamos como así, como que, o sea, no sé qué hacer, no sé si, sobre todo Instagram que se presta mucho para que uno muestre su manera de ser y ser, digamos, su manera de vivir, perdón. Pero todo nos afecta este entorno, Rita, y cómo afectan los negocios, ¿no? Eso es correcto, Sergio. Mira, de verdad que todos nos estamos haciendo la misma pregunta, porque la situación, los seres humanos y las empresas necesitamos certidumbre. Es decir, todos queremos saber hacia dónde vamos. Fíjate, acabo de oírte escuchar que tú decías, todos estamos, eso anda en nuestras cabezas, ¿qué pasa si este señor comienza una guerra nuclear? Acabamos de salir de, todavía estamos viviendo las secuelas de una pandemia y ahora viene una guerra. Y el término globalización es un término que, desde que se estableció, lo que implica es que estamos integrados a sistemas en el rincón más lejos del mundo. Entonces, como estamos integrados y nosotros sabemos el impacto que cualquier cosa tiene, que se realice en cualquier país del mundo, y además en cuestiones de segundos, nosotros lo sabemos, eso tiene un proceso de intoxicación en nuestros pensamientos y en nuestras ideas. Y eso tiene un impacto en la forma en que gestionamos nuestros equipos de trabajo y también nuestros negocios, porque nosotros, los negocios se liderizan y gestionan por la gente. Y las personas no podemos aislarnos de lo que está sucediendo. Y en este momento, después de que el mundo ha avanzado tanto y hay tanta tecnología y tanta exponencialidad a través de las redes sociales, uno se pregunta cómo estas cosas pasan en el mundo. Y evidentemente necesita la solidaridad de cada uno de los seres humanos que habitan el planeta. Entonces, uno empieza a cuestionarse, oye, yo puedo hablar un poquito de que estoy súper bien. Bueno, en mi recomendación particular para hoy, gestionando empresas y gestionando esa persona que lideriza las empresas, es que tú tienes que tratar de seguir como un mapa para mantener a tus colaboradores encaminados y enfocados hacia el logro, tomando en cuenta que el entorno que está pasando te va a hacer ruido. Fíjate, ahorita, cuando la pandemia, todo lo que era delivery, todo lo que tú podías poner en la puerta de mi casa, me facilitabas el trabajo y eras fantabuloso y eras competitivo. ¿Qué va a pasar con todos los negocios que están haciendo la mayor venta a través de delivery con lo que ya es inminente, el aumento del combustible? Entonces, todas esas cosas, yo como empresario tengo que empezar a sentar a mis colaboradores, sacarlos de esa intoxicación mental de ver todo lo negativo y concentrarme cuáles son las oportunidades de nosotros seguir prestando un servicio con un entorno como el que tenemos complicado. Entonces, a lo mejor sumo, resto y tengo que absorber los costos del delivery para mantenerme en el mercado. Eso tiene que estarlo analizando mucha gente. Entre esos, nuestro querido Jeff Bezos, dueño de Amazon. Su empresa está basada, entre muchas cosas más, de logística, en entregarnos toda la puerta de la casa. Y también tú sabes, y yo sé, y el mundo sabe, que por el problema post-pandemia estamos viviendo un proceso inflacionario bien duro en todos los países. En todos los países. Ya nosotros lo estábamos sintiendo antes de que hace siete días este señor decidiera dar el paso que nosotros todos lamentamos. Entonces, fíjate, mi recomendación, desde mi corazón y humildemente para todos aquellos que gestionan personas y gestionan negocios hoy en día en un entorno complicado. Primero que nada, conoce a tus colaboradores. Porque tus colaboradores, yo no conozco, Sergio, un resultado de una compañía que no se haga a través de su gente, que es el activo más importante que tienen las empresas. Tú puedes tener los software más avanzados, los equipos, la robótica, pero el ser humano siempre tiene el rol principal en lo que tú quieras lograr. Entonces, lo primero, conoce a tus colaboradores y conócete a ti mismo. Porque el líder no puede perder en circunstancias complicadas su capacidad de motivar, de ver la parte positiva y optimista del negocio. Entonces, si tienes que volverte más coach que nunca, cuando eres líder, para escuchar las inquietudes que tiene la gente, va a ser común que los colaboradores le digan a uno, sí, lo que pasa es que estoy invirtiendo, se me duplicó el gasto en gasolina. ¿Cuál es la alternativa que tienes para eso? No es que todo lo va a absorber el empresario, pero tiene que haber un proceso de negociación. Tenemos que tratar de comprar paz, seguridad y enfoque de nuestros colaboradores para seguirnos moviendo en un entorno que es súper, súper complicado. Incluso, Rita, hasta en casa esto debe trabajarse. Porque, como bien lo dices, venimos de una pandemia que a todos nos ha atacado de una forma u otra, pero nos ha atacado a todos por igual. Llego un momento, recuerdo muchísimo, en el que estábamos prácticamente encerrados y nos sentimos como que, wow, se nos acabó el mundo. No imaginamos nunca que íbamos luego de pasar por esta pandemia, que todavía no ha concluido, por esta situación de guerra. Y, efectivamente, miembros de la familia o algunos miembros de la familia pueden estar viviendo esta experiencia, digamos, de una manera más, le afecta más internamente que a otros. Hay personas que dicen, no me importa la guerra, no es conmigo. Y hay personas que dicen, wow, más bien se sienten muy empáticas, empáticas con todo esto. Y dicen, esta guerra me afecta, me siento mal, me siento triste, me siento... Ayer me comentaba mi vecina y me decía, esta guerra me tiene mal, o esta invasión me tiene mal, me tiene triste, me tiene triste. Yo me decía, he rezado como nunca. Porque, al final, uno se siente, sí, involucrado, afectado. Entonces, a donde quiero ir con mi comentario, Rita, ¿cómo podemos, si de pronto uno es esa persona que se siente mal, se siente triste, tumbada en el piso, para darle ánimo, si nosotros somos los líderes, ánimo a nuestra gente, a nuestro grupo, a nuestro núcleo familiar? Bueno, qué bueno que tocaste ese tema, porque en casa, fíjate, todos aquellos que tienen mayormente en casa Milenia y Generación Z, que son súper interconectados, pero además tienen como un entendimiento superior de tratar de ubicar el propósito mayor que tienen las organizaciones que tenemos nosotros como sociedad. Esto les parece una cosa increíble, que una persona en el mundo ataque países y destruya patrimonios nacionales. Eso es difícil en este momento de entender. Y entonces, mi recomendación para esos padres que son líderes de esas empresas llamadas Hogar, conversen mucho, y siempre, como dijimos, te acuerdas en un programa cuando estábamos en pandemia, todos tenemos que creer en algo superior. Bien sea Dios, respeto todas las tendencias, no va a entrar esa polémica, pero a veces tenemos que guiarnos por el coach mayor, y entregarnos todos de alguna manera, en tener esa fe maravillosa, que es creer en lo que no hemos visto, pero que estamos seguros que va a pasar. Algo tiene que detener esto. Mientras tanto, poner nuestro granito de orena, en hacer comentarios positivos, en creer que siempre el bien supera el mal, en estos muchachos y en esas personas, que definitivamente se deprimen, y también, una de las maneras es, no es que vas a ver todo lo que es gracioso, pero sí dosificar el nivel de información que te llega y asegurar que es real. Entonces, mi recomendación, primero, conéctense a las siete y media con Sergio Noveli, que siempre valida toda la información. Gracias. Y te la resume en cápsulas, y luego desconectate. Claro. Desconectate un poco para que, y lee mucha literatura que ha pasado en otras cosas, porque definitivamente... Sí, porque además esta situación, ya que llegaste a ese punto, este tema, también esta situación, también te lleva a obtener información, perdón, a recibir información que a veces ni siquiera es real, ni siquiera es cierta. Eso es correcto. Eso es correcto. Wow, yo hemos caído todo. Que no es real, que es amarillita. Sí. Sí. No, que yo he caído, pues también. Exacto. Y están las informaciones. Claro, y es tanta la información. Acuérdate que somos millones de millones de periodistas ahorita. Todo el que tiene un teléfono, graba, dice, comenta. Entonces, por eso te digo que estamos en un proceso también de intoxicación de información. Y si nosotros no somos selectivos en lo que estamos haciendo, es difícil que nosotros logremos enfocarnos. Y esto me lleva a mi tercer punto. Por favor, establece prioridades. Porque, fíjate, los planes existen. Los planes estratégicos, el plan de vida, lo que tú te propones. El problema siempre está asociado a la ejecución de ese plan. Y para ejecutar cualquier plan, el ser humano, el líder, los colaboradores necesitan claridad. Necesitan tener paz. Necesitan estar seguros. Necesitan conectarse con ese propósito o propuesta de valor que tiene la empresa. Y cuando estamos contaminados, cuando estamos desgastados, cuando nos dejamos llevar por, tú sabes todo eso, y tú crees que esto ya cuánto va a llegar a gasolina, entonces cuánto va a costar un tomate. Todo eso que todavía no ha pasado. Todavía no ha pasado. Entonces, nosotros nos adelantamos, sufrimos, nos preocupamos, lo comentamos. Entonces, y déjame decirte, si consigues otra persona, que además es aún, está más contaminado, está más negativa, eso es una bomba de tiempo. Entonces, para recorrer, conoce a tus colaboradores, enfócate en la realidad. ¿Qué es lo que realmente tienes hoy? Hoy, ¿qué vamos a lograr? ¿Qué vamos a hacer con lo que tengo? Mira, si mañana la gasolina vale 6 dólares, bueno, entrompamos eso mañana. Hoy, ¿qué tengo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero lograr en el día de hoy? Conversa con tus colaboradores. Mira, vamos a tener que hacer esto de forma distinta. Prepárense que esto, como yo digo, vamos a enfocar como enfoca el ojo. Sí. Que lo hemos comentado otras veces. Yo te estoy mirando a ti, pero mi ojo puede ver exactamente todo lo que tengo en mis dos lados, en el izquierdo y el derecho. Atrás no, pero acá sí. Entonces, nos enfocamos sin entender la capacidad de ver lo que está pasando en el entorno. No es que yo me monté en diseñar un producto y un modelo de negocio que resulta que jamás me imaginé, ni tomé en cuenta, ni me enteré que la gasolina va a llegar a 6 dólares. ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas. Porque cuando tú eres, tú estás claro de tus prioridades, conoces tu modelo de negocio, tomas en cuenta tu entorno. Bueno, cualquier decisión que tome, Sergio, va a tener un impacto en tu organización, en tus colaboradores de forma positiva, porque no te agarró desprevenido. Y así como yo digo que hay una intoxicación de información, también tenemos las herramientas para estar cada día mejor informados. También, claro. Entonces, no se dejen agarrar. La cuarta es, definan objetivos y prioridades, porque no todo lo vamos a lograr, evidentemente. Porque los cambios, como dijimos en el programa pasado, suceden a unas velocidades tremendas. Tremendas. O sea, tú viste ayer, hace siete días, este tipo venía mostrando los dientes, los dientes, los dientes, y ya. Ya la guerra comenzó. Perfecto. Ahora empieza a soltarse una cantidad de consecuencias de esa acción. Entonces, ayer vimos al otro líder de acá en el estereo. Todo eso está en nuestra mente. Todo eso está en nuestra mente. Pero está bien. Agarra la información. Vuelve a revisar tus objetivos y tus prioridades. Ajusta, porque tienes la capacidad de hacerlo. Y muévete despacito. Aquí, ahora. Qué bueno que dices eso, porque fíjate tú que en medio de toda esta situación de cuando hay mucha noticia, inmediatamente hay otros comentarios que te van como que llenando, cargando, y a veces, sí, afectando directamente, ¿no? Hay mucha gente que comienza, pues, a hacer comentarios que, bueno, no están dentro del ámbito de lo que ocurre. Ahí comienza más bien a acusarte. Mira, ¿por qué no hablas de esto? Que esto también ocurrió. ¿Por qué no hablas tú de esta otra cosa que también ha ocurrido, no? Aquí, por ejemplo, hay una persona que, y con todo respeto, pues, yo le voy a leer el comentario, que por qué no se ha hablado, por ejemplo, de la invasión de Libia, de lo que ocurre en Palestina, en Afganistán, en Pakistán, en fin. Ojo, esto siempre genera este tipo de reacciones. Es inevitable que no pase. Pero, bueno, es como tú bien dices. Yo creo que cada quien debe, pues, sí, entender bien lo que está en el panorama, recibir la información, y, bueno, ¿por qué no? Pues, filtrar esa información y definir qué es realmente lo que te conviene a ti y lo que no te conviene a ti. Y lo dejas de llevar también por los comentarios, digamos, que repiten otros y otros y otros y otros como para lanzar improperios, ¿no? Entre tantas cosas que a veces ocurren. Eso, muchas veces ocurren. Eso es correcto. Y fíjate, tú, tú, ese comentario tuyo me llevó al sexto, al quinto punto, que es contar con medios, buenos medios de comunicación, tanto internos en tu organización, en tu empresa, como tú como líder, inclusive en casa, inclusive en casa. Y en esos canales de comunicación, evitar toda la información que no es formal. Es decir, lo que la empresa o el líder de la casa o el líder de la organización dice sea el único canal que en momentos de crisis y de cosas revueltas sea lo que la empresa o tú tienes que comunicar a tus colaboradores. ¿Por qué? Mira, si yo llego a mi trabajo hoy en la mañana y digo, ¿qué saben? ¿Qué saben? Porque la gasolina va por 5.49. No sé, Furanita dijo tal, la contadora. No, no. Habla de eso antes que eso se convierta en una matriz que genere más malestar entre las personas. Nosotros somos muy sensibles a lo que nos dicen, cómo lo procesamos y cómo lo procesamos y cómo lo contamos después. Entonces, si estamos bien informados, y esto incluye como personas y como empresarios. O sea, yo tengo la capacidad de elegir, en este caso, con qué me conecto, cómo me conecto y qué es lo que quiero escuchar. Exacto. Entonces, ahorita hay muchas opciones. Tú puedes estar en vivo viendo información o estar en línea o conectarte a las 7 de la noche. Elige la opción que te dé más claridad para la toma de decisiones y te contamina menos de forma negativa. Si tú eres susceptible a eso, tienes que identificar cuáles son las personas que te dan credibilidad, etcétera, etcétera. Lo otro es, en materia que tú lo tocaste y me parece fabuloso, que es en la parte familiar, lo mismo, en la hora de la cena, cuando el valor que tú sabes y yo sabemos que tiene la mesa y compartirlo en familia, deja que la gente haga las preguntas, comenta, oriéntalo. Mira, pero fíjate, fulanito de tal que tiene un poquito más de credibilidad, informaron, esto lo avaló una organización internacional, es decir, esto es verdad, no te preocupes. Todas esas cosas ayudan a que todo este entorno que va a seguir haciendo ruido, porque eso no lo vamos a poder controlar, tú, por ejemplo, tomes lo mejor y vivas el aquí, el ahora y puedas tomar decisiones acertadas que te ayuden a moverte a lo mejor no a la velocidad que querías, pero poco a poco hace un objetivo. Porque acuérdate que aunque los entornos están complicados, Sergio, los seres humanos siguen teniendo las mismas necesidades. Exactamente. Nosotros tenemos necesidad de comer, necesidad de vestirnos, necesidad de trasladarnos de un lugar a otro. Es duro porque estos procesos de crisis cada vez nos hacen más conscientes de lo frágiles que somos. Pero también nosotros tenemos capacidad de elegir qué tan fuerte queremos construirnos para lo que viene o lo que está sucediendo en este momento. Así es, así es. Bueno, Rita, gracias como siempre. Gracias por siempre también estar siempre bien acertado en tus planteamientos y en este caso el tema pues que escogiste para hablar en el día de hoy. Sin duda alguna, debemos pensar bien, analizar bien y pues llenarnos de información que nos nutra y que nos ayude a superar. Dime. Sí, fíjate que una persona dice aquí, estamos tan full en el celular que nos olvidamos de la familia. Bueno, ese es un tiempo que tenemos que rescatar. Gracias, Sergio. Ayer me pasó que mi hijo me estaba hablando, yo estaba, tú sabes, conectado. Te estoy hablando y de verdad no me di cuenta y uno se abstrae tanto que a veces se olvida de quien está al lado tuyo. Eso es verdad. Gracias, Rita. Gracias. Un abrazo. Gracias siempre, Sergio. Gracias.